...conciertablemente a los comerciantes. Últimosamente lo ha afectado mucho porque no tenemos un adrezo de hielo, de turistas, porque no tenemos un adrezo de hielo, de turistas, que vienen hacia la mancha. Es complicado porque también el trabajo que nosotros tenemos es el... ...y lo que pasa es que aquí la esperanza que tenemos es de ser turístico que viene para siempre. Bueno, como vosotros dicen que yo siempre, yo creo que viene mi familia, mi cariño, mi camisa también, no hay que ser destacado porque hay que tener que tener camisa que ya está en Pedagán, pero igual, por cuenta de turistas, ya estamos sacando para el sistema mundial. Los comerciantes esperan que esta situación venga el trono, para que el turismo y sus trabajos puedan reactivarse con total de realidad. Con esta información, regresa a la señal, acta y el suelo principal. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Sofía. Vamos a cambiar el tema. Bueno, para todos los accidentes de tránsito, se ven un gran accidente donde cuatro personas resultaron lesionadas. Específicamente ocurrió sobre el kilómetro 34 de la autopista Comalapa, donde diferentes instituciones de socorro trabajaron para auxiliar a las víctimas y trasladaron a los hospitales. Según algunos testigos, una rastra que transportaba ladrillos notó parte del material y hasta que fue esparcido por varios kilómetros de la carretera, provocó donde varios vehículos invasaron en la zona. Para ya tener una tarea de remoción...